El delincuente más peligroso de la ciudad Los delincuentes más peligrosos del país estaban en piedras gordas, asesinos, extorsionadores, asaltantes, secuestradores. Muchos operaban, llamaban, amenazaban sin salir de prisión. La única solución era trasladarlos al penal de máxima seguridad de Chayapalca. Muchos de estos delincuentes estaban haciendo llamadas, extorsión dentro de la cárcel. Y en muchos de ellos también había peligro de fuga. Por eso se les está trasladando a Chayapalca. Esa noche unos protestaron. Los más avesados se pusieron furiosos. Algo impresionante estaba a punto de ocurrir. Luego de más de un día de camino, por fin Timaná, Lito, el viejo Paco, el borrego, el escorpión, llegan a su destino final. A Chayapalca. Antes, 36 horas antes de llegar a Chayapalca, se había armado todo un despliegue en piedras gordas. Y Panorama, en exclusiva, recorrió todos los pasillos de este penal de puertas blindadas y cofradías caneras. Esta es la lista de internos que se ganaron su viaje sin escalas a Chayapalca. La primera celda que se abrió fue la de Román Ángel León Arevalo, más conocido como el Viejo Paco, el líder de la denominada banda de la Gran Familia. Se le acusa de haber conformado un staff de sicarios, de cobrar cupos y de apropiarse a punta de balazos de terrenos ajenos para luego venderlos e invasores. Se estaba abrochando la camisa, tenía botellas vacías de hincacola, una naranja, una biblia y hasta una bolsa de trinito atómico. Su celda parecía el acogedor cuarto de un hotel. Pareciera que no matara ni una mosca, sabe que se va a Chayapalca, termina de arreglarse la camisa, por ahora solo quiere su casaca. Jopaco es el 102 y su vecino, el del 104, es Carlos Timaná. Jopaco es el 102 y su vecino, el del 104. Este recinto también es confortable, tiene un baño propio, un lavavajillas y un shampoo anti caspa. Al lado de su ropa hay un cepillo para zapatos, un encendedor, una radio a pilas y una bolsa con el alimento de moda en piedras gordas. El infaltable trinito atómico. La habitación cuenta con una instalación de luz eléctrica, un foco alumbra su silla y su escritorio en donde Timaná se sienta a escribir las más inspiradas cartas de amor. Yo soy como un ave volando con alas rotas y debo planear con el viento en mi contra para no estrellarme y poder aterrizar. A Carlos Timaná no le resultó la estrategia de usar a los medios para impedir su traslado al penal de Chayapalca. Por eso, la noche en que los efectivos del INPE llegaron a su celda, él arremetió con furia. El infaltable trinito atómico. Las criaturas de marrón con apariencia de monstruo extraño, cabezón y dientes puntiagudos, llamado Tomo, estaba estampado en su polo una inocente criatura de los animes japoneses en el pecho del más violento y avisado asaltante de bancos del país. Este ex integrante de la banda de los destructores, autor de varios robos a agencias bancarias y protagonista de una de las fugas más sonadas de todos los tiempos, amenaza con regresar a piedras gordas. Igual va a ser con todos los tiempos, me van a dejar registrar gordas, estoy en juicio. También voy a arreglar mucho de la fuga, porque acá se lo estoy diciendo. Incluso junto al viejo Paco, empieza, entre susurros y de forma amenazante, a identificar al personal del INPE. Luego de las amenazas de Timaná, vamos a seguir con otros presos de alta peligrosidad. Alexander Campos, alias El Borrego. Él es indicado como el líder de los sanguinarios de Bagua, quienes asaltaron, asesinaron a cinco personas en la comisaría de Santa Rosa, en Jaén. En piedras gordas, venía extorsionando autoridades de la selva, a través de un teléfono celular. Yo como voy a llamar, voy a hacer muchas cosas, ¿ok? Esto para el completo. Los muchachos se van a llamar, yo no te voy a llamar. Estarán en tu cariño, pero, ¿entiendes? Lito se hizo conocido no por sus múltiples asaltos a mano armada, sino por el fiestón que organizó hace meses en el penal de Castro Castro. Después de tirar la cárcel por la ventana, los internos lo quieren, lo despiden entre gritos y golpes a la puerta. Este joven pasará toda su vida en prisión. Está condenado a cadena perpetua por el asesinato del exgerente de la Municipalidad de Jaén, Eduardo Vidal, muerto en el año 2010, tras robarle todo lo recaudado en la Feria Señor de Huamantán. Se llama John Salas y le dicen el escorpión. Timaná se saluda con todos, primero con el borrego. Luego en el patio se encuentra con el loco Jean-Pierre, el sujeto acusado de intentar secuestrar al hijo de Magali Medina. ¿Ya has estado ya en Chayapalca? La segunda promoción. Acá es de Irán, en comparación con Chayapalca. El único que tengo que ver. El único feliz de este imanado, quizás. Estoy más feliz porque estoy organizando todo lo corrupto que son ustedes. Por eso estoy más feliz. Frío ahora en Chayapalca. ¿No tengo tu moral frío? ¿Sí? Bueno. Abudante. ¿Y maná? ¿Bien? ¿Horna? ¿Bien? 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 Ya, vamos. Esa noche mientras pasaban, como en el colegio, La Lista, uno a uno los delincuentes más peligrosos del país se acomodaban en sus asientos. ¡Bien! El viaje estaba a punto de comenzar. Eran tres buses, dos camionetas, 47 internos, más de 60 efectivos los que emprendieron el viaje. El personal del INPE no se detiene ni para comer, tienen una gran responsabilidad y todo tiene que ir sobre ruedas. En Ica, los agentes del INPE recogieron a otros presos del penal de esa zona, todos envueltos en sus frazadas de tigre. Luego, este viaje al centro del delito continúa. Son las 3 de la madrugada y ya estamos en Moquegua. Ya llevamos más de 24 horas de viaje ininterrumpido rumbo a Chayapalca. El cansancio es evidente. Pero ya estábamos cerca y por fin podíamos divisar el penal de Chayapalca. Uno a uno, agachados, enmarrocados, cubiertos por el manto del delito, fueron desfilando a su nueva prisión, remodelada y reforzada después de la fuga producida en noviembre del año pasado. Como se podrá presionar en los torreones, se encuentra personal policial que se encuentra cubriendo el servicio de la diapulta. ¿Te recuerdas las celdas más amplias, no? Sí, las de Ancón no son mucho más amplias. Estas son celdas de una infraestructura antéctrica. Estas son las celdas para los internos de acá en Chayapalca. Cuentan con, digamos, dos camas para dos personas, servicios higiénicos básicos. Este va a ser el lugar donde se van a quedar los delincuentes más avisados de Lima. Y van a tener que quedarse aquí, en este lugar, el tiempo que la ley así lo disponga. Uno a uno, el borrego, Lito, el del fiestón del Castro Castro, van directo a su austera celda de Chayapalca. Y aquí se queda Lito. Aquí en Chayapalca va a ser difícil que vuelva a hacer sus fiestas. El envenenado escorpión se quedará aquí, de por vida, en la cárcel, de su piel. ¿Su nombre? John Salapeso. ¿Papó? Escorpión. ¿Papó? Luego le tocó el turno al líder de la banda, la gran familia, al viejo Paco. ¿El lado todo bien, no? Sí, todo bien. Todo tranquilo. Sí. Lo están tratando muy bien, señor. Gracias. ¿Estás arrepentido de todo lo que has hecho? Yo no he hecho nada, señor. Efecto. El semblante altivo, desafiante y burlón que Timaná tenía en piedras gordas, se congeló de pronto en Chayapalca. Su mirada era otra, ya no vociferado. El león se había convertido en un inofensivo domo, apenas en una caricatura de la violencia. Verlo, enjaulado, confirma esta frase. El que la hace, la paga. En una parte del reportaje se le escucha decir a Timaná, no sé si lo han escuchado ustedes, igual me van a traer a Lima para los juicios, dice él. Eso no es del todo cierto. Algunos de los acuerdos tomados entre el Poder Judicial y el INPE, muchos de los procesos tendrán en cuenta la vía videoconferencia, para que puedan participar de esa manera. Y allí en otros se optaría porque sean los jueces los que viajen hasta Chayapalca. Acciones que impedirán posibles fugas. Hacemos ahora una breve pausa, pero no se mueva, porque más adelante, un padre en busca de justicia tras la muerte de su hijo. Y también, preocupación en San Isidro por antenas de telefonía celular. Ya regresamos. A Gonchi lo asesinaron. ¿Qué le robaron? Absolutamente nada. Estaba con el celular en la mano, con la vida del carro en la mano. No tenía dinero. Este es el individuo que ha matado a mi hijo. He indicado al 100%. Y simplemente la fiscalía y el juzgado no hacen nada para atraparlo. Me preocupa el tema de que los expresidentes estén o presos o investigados. Habló cuando nadie lo esperaba y partió. Era obvio que con su mensaje desafiante la pradera se iba a encender y no demoró casi nada. No le habrá gustado que no haya reelección conyugal. Chau! 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 Gracias.